Vamos a jugar a las... Al... Ya salí Vamos a nivel prefiere ¿Qué? Pero... Pero no tengo... Pero no hablo prefiere Y yo también Te dije que nunca voy a cobrar más líneas Pero eso no es ¡Vete a escalar! ¡Mira Joan! ¡Escaladora! La... Cabezota Cabezota ¿Dónde está mi pata? No está Bueno chicos, vamos a empezar a jugar Ya que Gabriel Díaz es un tonto A ver... Estamos aquí... Estamos como si fuera un drone grande... No se me quita Es tu no se me quita El sabor de tu boca Sigue siendo vivo Una salida Como si fuera un drone grande... No se me quita No se me quita No se le quita Ah... Yo quería jugar con Joan... ¿Te he dicho? Sí... Voy a buscar unas cosas... Voy a jugar... A este... ¡Vamoo! ¡Vamooo! Bueno chicos, ya estamos jugando a Roblox Ahora estoy jugando a Roblox Bueno chicos, es más difícil, pero no sé qué hacer Yo sé jugar en el Mi Verdadero Prefier Me gustaría si yo descargaría acá Ya sí, vamos con... aquí Chicos, like si alguna vez vamos a jugar Prefier ¿Qué? ¡Déjalo! ¡No! ¡Muchas! ¡Mira! ¡No me han dejado! ¡No me han dejado! ¡No me han dejado! ¡Ay! ¡Me mataron! Bueno chicos, denle un like y suscríbanse a mi canal ¡Saludos para El Pro Vídeo Día Youtube! ¡El músico Ardante Santiago! ¡El guisante LOL! ¡Valentino y eso! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡No me han dejado! ¡Bien!